Y como dijo Vargas Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Soy nacido en esta tierra y en el puente les tiran Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Soy nacido en esta tierra y en el puente les tiran Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Con sus barrancas, sus lindas flores La brise exhala, nido de amores Son sus barrancas, sus lindas flores La brise exhala, nido de amores Pero no, no, no nos perso